Y escuche bien porque la violencia no cesa y sigue dejando luto y dolor en las familias hondureñas tras el rapto y posterior asesinato de jóvenes hermanos en el desvío a la aldea El Horno, carretera en el sur del país. Los hermanos Elia Fede Hernández, de 18 años, y Gary Brian Hernández, de 33, se encontraban en su vivienda listos para descansar cuando fueron sorprendidos por sujetos vestidos con indumentaria policial, quienes, tras ubicar a sus víctimas, se lo llevaron sin rumbo hasta ese momento. Posteriormente, fueron encontrados asesinados a disparos a unas cuadras de donde residían. El hecho se registró en el desvío a la aldea El Horno, carretera que conduce al sur del país. A las 12 de la noche llegaron unos hombres encapuchados. Con AK-47, uniforme de la DPI, con chalecos. Lo único que andaban exactamente, todos andaban con tenis fila, blancos. Y en 5 minutos nos tiraron al suelo, como en 3 minutos vinieron e identificaron a él. Le dijeron a este, le dijo uno. Y lo sacaron y el chipote que está allá atrás solo levantó la cabeza así y lo agarraron acá y se lo trajeron. ¿De la casa lo sacaron? A las 12 y 5 salieron de la casa. Cuando ellos, cuando ellos ya sacaron, les digo yo, ¿y cuál es el problema? Yo dije, si me toca a mí, pues también. Entonces, me dice, uno de ellos que aquí lo que buscamos, dijo, es drogas y armas. Nosotros le digo ahí, busquen. Aquí lo que yo manejo son unos machetes para arreglar los cabos de mi almágana y busquen. Pero no, pero, 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 no hay nada y no más olor. La falta de políticas para atacar la delincuencia sigue prevaleciendo, aseguraron algunos expertos en la materia. Esto requiere voluntad política, siempre lo hemos dicho. No están todas las instituciones articuladas. El Congreso todavía sigue enanciando en ese hemiciclo donde prefieren decretar el tía de la baleada y no hacer las reformas conducentes a generar la confianza en la población para que el endurecimiento de las penas genere confianza. Ahora, la delincuencia en Honduras le permitieron que creciera. ¿Y qué pasa? Ahora se ha convertido en un monstruo de mil cabezas que usted mira, pues no se puede negar el trabajo de la policía. Todos los días capturan personas, todos los días capturan antisociales, todos los días decomisan drogas, pero no nos pueden parar. ¿Por qué no nos pueden parar? Simplemente porque no hay suficiente policía, simplemente porque el ejército no está apoyando. Pese al papel de las autoridades en combatir la delincuencia, continúan siendo los jóvenes las principales víctimas de estos escenarios de violencia. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez.